¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Bien, el motivo por el que surgía este problema... Aquí. Abro el makefile. Tenemos nuestro makefile magnífico, que estuve viendo la semana pasada. Y el motivo por el que surgía este problema estaba aquí. El problema es que aquí dice, cualquier cosa que acabe en O, se genera a partir de cualquier cosa que acabe en C. O bien cualquier cosa que acabe en O, se genera a partir de cualquier cosa que acabe en CPP. Eso es lo que dice ahí. Pero claro, este cualquier cosa de aquí se asume idéntico. Si yo tengo un fichero fuente que está en src barra sys barra render punto CPP, aquí se asume que esto va a ser barra src barra sys barra render punto O. Porque esto y esto son lo mismo. Es un patrón, pero tiene que ser el mismo patrón. Sin embargo, esta regla de aquí abajo, como aquí hemos metido esta sustitución, lo que está haciendo es compilar el fichero que hay aquí, pero generar el resultado en la carpeta OVJ. Por tanto, este fichero que se espera que se genere a partir de esto, nunca se genera. Porque este se generaría en la carpeta src. Como ese nunca se genera y nunca está, cada vez que compilamos, al no estar, lo intenta generar. Y por eso siempre intenta generarlo todo. Porque el problema está en la propia regla de dependencia, que no la hemos puesto bien. La regla de dependencia tendría que decir el fichero OBJ barra sys barra lo que sea punto O depende del fichero src barra render barra sys lo que sea CPP. Vale, eso significa que tenemos que actuar sobre esto, pero no sabemos cómo. O sí, algunos os lo habéis mirado, por lo que imagino. ¿Cómo lo habéis resuelto los que lo habéis hecho? ¿Tú lo has resuelto? Si lo has resuelto es una solución. Ya os he dicho muchas veces que óptimas, no óptimas, es una solución. Yo lo que hice fue que en la regla de cualquier cosa punto O, depende de cualquier cosa punto C o punto CPP, ponía la variable de dólar OBJ, la barra del 7, cualquier cosa punto O. Eso supuestamente lo que entiendes es que tiene que ser la carpeta. Entonces aquí ponemos un prefijo que es dólar OBJ, barra, y aquí patrón punto O. Y aquí ponemos src, lo que sea, patrón punto CPP. Sí, esa es una opción. Que es una opción. Más. Más soluciones. Dime. ¿Tú has? Que todos los 11 CPPs OVJ dependen de 12 CPPs. O sea, tú que has puesto aquí, todos los OVJs dependen de todos los CPPs. Has puesto todos enumerados, uno a uno. Entonces todos dependen de todos, es el problema. Si tocas un CPP, se tienen que recompilar todos. ¿No? Lo que está diciendo es esto. All CPPs, no. All CPPs OBJ dependen de all CPPs. ¿Sí? Puesto con un punto y coma, pero bueno, da igual. Somos que son dos puntos. Si ponemos esto, aquí hay una lista de ficheros que todos ellos se generan a partir de estos de aquí. Por tanto, cualquiera de los que hay ahí dependen de todos estos a la vez. Y eso significa que si toco uno solo de los CPPs, todos los OVJs se tienen que generar. Porque todos dependen de todos. Es el problema de esa regla de dependencia. Quiero decir, si yo pongo make ahora, con esa regla la pusiera ahí, se generarían todos. Al volver a poner make no pasaría nada porque todos están generados y porque todas las fuentes no han cambiado. Pero si toco un solo fuente, todos los OVJs se tienen que generar porque todos dependen de todas las fuentes. ¿Vale? No es como aquí que digo que uno depende de uno. Más ideas. ¿No? Aquí la solución que habíamos dicho era esta, OVJ. Pero, ¿por qué no esta barra? SRC. ¿Sí? Como esto es un patrón, esto es como el asterisco que ponemos cuando estamos en la consola, en el terminal. Es un patrón. Eso quiere decir, algo que empieza por OVJ, barra, un patrón, cualquier cosa, punto O. Y eso depende de algo que empieza por SRC, barra, el mismo patrón que hay aquí, el que sea, punto CPP. Teóricamente esto debería funcionar, ¿no? Podemos probarlo. Es una solución relativamente fácil. Vamos a verlo. Compilo. Se genera. Make está actualizado. ¿No? Funciona. Hay una cosa que podemos usar en Make, que es muy útil, y es esta. Make-P, que es de print. ¿Veis que ha salido un saco de cosas? ¿Vale? Esto habría que ponerlo con algo como, por ejemplo, most, que es como more. Sirve para poder ver lo que hay aquí y pasarlo para arriba y para abajo. Cuando yo pongo un menos P, aquí sale todo lo que Make ha generado. ¿Vale? Esto es print. Y sirve para que Make nos diga todas las reglas que ha generado, todas las cosas. Por ejemplo, ahí veis que all Cs incluye todas las cosas, punto C. ¿Vale? Entonces, si vamos bajando, hay un montón de cosas. Veréis aquí que hay reglas implícitas que él genera. Aquí veis en los punto O que dependen de los CPP en general. Y tendríamos que buscar la regla que ha generado. Y aquí, si os fijáis, empieza a poner las reglas que ha ido generando. Ahí hay un src, un domain O. Esto no suena bien, ¿verdad? No parece lo que hemos puesto. Ahí, ovejota tinyptc. Fijáis, otra de aquí. Y sale src. No sale ovejota. ¿Por qué funciona? Es misterioso, ¿no? Ahí hay otro src. Voy a buscar ovejota barra. A ver. Aquí vemos que gain depende de ovejota, de ovejota pico png. Esos son los directorios. Luego los punto O que están al lado. Voy a buscar más. No hay más. Es un misterio. Está funcionando, pero si os fijáis, las dependencias no son las que esperaríamos, ¿verdad? Si busco punto O. Vamos a ver algún punto O. Mejor busco bj, como teníamos antes. ¿Vale? Los subdirectorios, que los veis ahí. Y aquí está la regla. Está funcionando por esto. Porque esa regla se ha transformado en esto. Como veis. ¿Vale? Sin embargo, siguen estando las otras reglas de dependencia, que también estaban por ahí abajo. Pero están estas de aquí. Que como veis, son lo que esperábamos. ¿Vale? Bien, esto sirve, entre otras cosas, para que cuando pongáis algo en un make y no estéis seguros de si está funcionando, de si está haciendo lo que debe o no, hacéis esto, make-p, buscáis en el resultado y podéis ver si está generando lo que debe generar o no. Que eso es importante. Bien. Esto es una solución. Hay otra solución que me interesa que veáis, sobre todo por la practicidad que tiene esa solución para hacer cosas generales. Y es que makefile es un lenguaje de macros y podemos crear macros algo más elaboradas que lo que estamos haciendo aquí, que en general cada cosa de estas, esto le llamamos variable, pero en realidad no lo es. Es una macro, porque la diferencia está en que esto es sustituido. Aquí en make lo único que hace es sustituir cosas. No es que tenga un valor, sino que sustituye una cosa por otra. Por eso son macros. Y una cosa que nos permite make es crear macros elaboradas con parámetros. ¿Vale? Voy a poner aquí algo para que nos distinga. ¿Vale? Así queda bien. Esto de aquí es la configuración. ¿Vale? Y una macro se hace así. Fácil. Esto es el... Le he puesto macroname porque es el nombre de la macro. ¿Vale? Ahora le pondremos un nombre. Entonces puedo crear una macro y esto significa que cuando yo use esto en mi código, expandirá lo que yo ponga ahí. ¿Vale? Pero las macros tienen la ventaja, definidas así, que pueden tener parámetros. Nosotros podemos darle parámetros y de hecho los parámetros en la macro no hace falta definirlos. Los parámetros se le pasan sin más. Y ella los lee. ¿Cómo lee los parámetros la macro? Con los macros, valga la redundancia, dólar 1, dólar 2, dólar 3, que simplemente se refieren a lo que hayamos pasado como parámetros en orden. ¿Cómo podemos pasar parámetros a una macro a la hora de expandirla? De esta forma. Si yo esta macro la pongo así... Y es importante las comas, los espacios, ¿vale? Esto significa que esto que pongo aquí, aquí dentro será dólar 1, esto será dólar 2 y esto será dólar 3. Y puedo ponerle las que quiera y él usará los números. Esto es como funciona. Importante esta coma después del nombre. Importante, recordad, esto es un lenguaje de macros. Si yo aquí en vez de poner 1 pongo espacio 1, lo que estoy pasando como parámetro es espacio 1, no 1. ¿De acuerdo? Make no hace ningún análisis de lo que ponemos aquí, solo sustituye. Si yo aquí le pongo 20 cosas con espacios, comillas, cosas raras, lo va a pasar todo. Entero. ¿Vale? Tenedlo en cuenta porque a veces os pueden salir errores y es por eso. En particular, si yo expando esto, se expande ahí y se queda como tal. Si yo tengo un tabulador en el medio, pues me saldrán tabuladores y cosas de ese estilo. Lo que yo ponga. ¿Esto qué utilidad tiene? Tiene la siguiente utilidad. Yo estoy creando una regla para compilar, que es esta de aquí. Voy a desencriptarla, por decirlo de alguna manera. Aquí tengo un fichero punto O. Que depende de un fichero punto C. Aquí tengo un compilador que compila con unas opciones. Esto de aquí es el fichero punto O, porque es la salida. Tengo la opción menos C, la voy a poner al principio para que quede más. Compilo, salida menos O. Esto de aquí son los ficheros de entrada. Fichero punto C. Y estos son los flags. Menos WOL, menos Pedantic, lo que sea. ¿Vale? Yo quiero que se me genere una regla como esta para cada fichero que yo quiero compilar. El fichero punto O que voy a generar, el fichero punto C, que es la dependencia. Y de hecho es más, puedo incluso mejorarlo un pelín, podría hacer esto. Y así me aseguro que si toco el punto H del que depende el punto O, también se va a recompilar. Vale, tendría que hacer algo más, porque a veces cuando un fichero punto C incluye a otros, si toco otro tendría que recompilarse el punto C. Eso se puede hacer también, pero es más complicado. Lo vamos a dejar aparte porque eso requiere pasos previos. Tardaríamos un rato más, pero se puede hacer. El caso es, construir esto, yo ahora mismo solo tengo que hacerlo en genérico. Por ejemplo, quiero decirle a veces que compile con G++ y a veces con GCC. ¿Por qué? Porque a veces voy a querer compilar en C y a veces en C++. Pues que es fácil, se lo paso como parámetro al compilador. $1. Me lo pongo aquí y digo $1 compiler. Compiler. Ya está. Ahora cuando llame aquí, solo tengo que poner aquí G++. O GCC. Y compilo con lo que sea. ¿Sí? Ahora, fichero que voy a generar y da igual en qué carpeta esté, se lo paso. ¿No? $2. $2. $2. $2. ¿Sí? Así que esto es $2. El que voy a generar. Y aquí igual. Genero $2. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Fácil. ¿Qué más? Depende de un punto C y un punto H. Vale. Pues voy a generalizarlo. Esto lo puedo pasar como un único parámetro. Yo puedo ponerlo aquí. Como os he dicho, se expande todo lo que yo ponga. Este de aquí, ¿vale? Es el... Este 2 que he puesto... Ah, eso. El general. Fichero punto O. Perfecto. ¿Vale? Solo tengo un pequeño problema si lo hago así. Como he hecho ahora. Es que he puesto las dependencias y claro, si lo pongo aquí me intentaría compilar el punto H. No quiero compilar el punto H. ¿Vale? Claro, si yo ahora sustituyo esto por $3, ¿no? El problema de esto es que me va a sustituir por todo. Por fichero punto C y fichero punto H. Así que lo que pongo es $3 es el source file. Y entonces hago un $4 y lo llamo... Y ya está. Y aquí pongo $3, $4 y aquí solo $3. ¿Habéis entendido lo que acabo de hacer? Y esto sería así. ¿Vale? Tercer parámetro, el fuente solo. Cuarto parámetro, otras dependencias. Que, de hecho, en las macros, si no tengo otras dependencias, puedo hacer cosas como esta. Directamente no ponerla. O si tuviera que poner un quinto parámetro, hago así. Coma, coma. ¿Por qué? Porque esto es una cadena vacía. Se sustituirá el 4 por cadena vacía. ¿Vale? Es una macro. Hay que pensar así. Son sustituciones. ¿Qué me falta? Esto. Que son básicamente los flags. ¿No? Pues $5. CompilerFlags. ¿Sí? Así que pongo esto. $5. Y ya está. Menos w al, menos pedantic. ¿Vale? Si ahora hago esto de aquí, esto que he creado aquí, se expande a la regla que yo he creado antes. Y ahora puedo usar este call para ir expandiendo reglas una a una para todos los ficheros que yo tengo. Que es lo que yo quiero hacer. Crear reglas una a una que dicen, este fichero depende de estos y se compila así. Este fichero depende de estos y se compila así. ¿Vale? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Bien. Solo me falta un detalle. Esto es una regla. Y las reglas no vale solo con expandirlas. Es decir, esto de aquí generaría el mismo contenido que tenía yo antes. Pero make después tiene que entender que eso es una regla y evaluarla. Es decir, cuando ya haya expandido todo, tendrá que empezar a evaluar las reglas para generar los ficheros. Si yo a esta regla no le digo después de expandirla que la tiene que evaluar, no la va a evaluar. Solo la va a expandir, quedará un texto ahí, no lo evalúa. Para eso existe esto. Simplemente. ¿Vale? Esto expande la regla y esto le dice, eso que acabas de expandir es una regla que tendrás que evaluar después cuando empieces a compilar, cuando empieces a ejecutar. ¿Sí? ¿Dudas de esto que acabo de hacer? ¿Ninguna? Vale. Pues ahora que tengo esto, me lo voy a llevar, en vez de llamarlo macroname, lo voy a llamar compile, por ejemplo. Entonces, ahora, estas reglas de aquí, yo esto lo voy a comentar. Y lo que quiero es, para todos mis ficheros OBJ, generar directamente una macro como la que acabo de hacer, expandirla. Entonces, esto de aquí, que tengo, lo tengo que hacer para todos mis ficheros OBJ. ¿Qué puedo hacer en un makefile que me sirva para hacerlo para todos? ¿Conocéis alguna macro de makefile que nos permita coger todos? ForEach. ForEach. Una variable que la va a coger de aquí. Todos los OBJ. En este caso, tengo todos los OBJs CPP y todos los OBJs C. ¿Vale? Voy a coger todos los CPP solo. ¿Vale? Estos son todos los ficheros OBJ CPP. ¿Sí? Pero no me gusta coger los OBJs. Y ahora veréis por qué. Voy a coger los fuentes. All CPPs. ¿Vale? Esto lo que va a hacer este ForEach es, aquí tengo una lista de CPPs, de ficheros. Y esta F va a ir tomando uno a uno los valores de cada uno de los elementos que hay aquí. Ya está. ¿Vale? Simplemente. Y lo que va a hacer a continuación es lo que ponga después. Lo que ponga después es lo que se hace. ¿Qué es lo que quiero hacer? Esto. Solo que eso de ahí voy a querer que lo haga dándole los parámetros apropiados. Es decir, ahora ya no se llama macroname, se llama compile. ¿Sí? El compilador para G++ es el que yo tengo definido, el CC. ¿Sí? Lo he definido arriba como CC, mi compilador de G++. Ahora tengo que poner aquí el OBJ. ¿Vale? El fichero objeto, pero yo lo que estoy cogiendo en F es mi fichero fuente. Con lo cual aquí yo tengo que transformar mi fichero fuente. Lo voy a dejar de momento. Lo tengo que transformar de CPP tu OBJ, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Esto lo voy a dejar pendiente ahora mismo. Aquí tengo que poner el fichero fuente. Ese sí que lo tengo. Es F. ¿Vale? Porque es lo que sale de aquí. De todos los fuentes voy cogiendo los uno a uno en F. ¿Sí? Así que le doy el fichero fuente. Estas son las dependencias adicionales. Aquí tendría que poner, por ejemplo, algo así como CPP tu HPP, por ejemplo. Tendría que decir, oye, mi CPP también quiero que dependa del fichero H. En este caso para los CPP voy a crear HPP. Para que quede claro que son cabeceras de C++. Y aquí van simplemente los flags. Y aquí van a crear ccflags. Ccflags. ¿Vale? Ya está. Con esto, teóricamente, lo que voy a hacer es generar un montón de reglas. Una detrás de otra para cada uno de los ficheros. Sin más. ¿Vale? De hecho podría probarlo con el make-p que hemos visto antes. ¿Vale? Voy a buscar. Y. Ah, bueno, porque no, como no les he cambiado todavía, vale. Tengo que buscar con los CPPs. Voy a buscar src barra. ¿Vale? Ahí están todos los puntos C. Ahí están los OVJ. Como veis que ahora mismo no tienen nada cambiado. Los subdirectorios. Y aquí veis que ya está generando reglas. ¿Vale? Estos son reglas generadas. Fijaos. Como no lo he puesto, el OVJ no lo he calculado, pues me sale lo que he puesto en la macro. He puesto que tiene que haber un fichero objeto ahí. Que depende de quién. Del punto CPP y del HPP que no he calculado. Y también me pone ahí que depende de alguien más. Qué misterio. Fijaos, dsrc main y pico png. Ahí hay dos. Es curioso, ¿verdad? Pero bueno, esto me sirve para buscar. Porque así puedo buscar cpp tu OVJ. Y no hay más. Qué misterio. No hay más. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Solo hay uno. No tengo un info. Ah, lo llamamos dir. A mí no me gusta que esto se llame dir. Es mejor si se llama info. Ahí da un error. Se anulan las instrucciones para el objetivo. ¿Vale? Como no hemos cambiado cosas, da un error. Bien, claro. No tenemos muchos puntos CPP. Solo tenemos puntos CES. Y estamos cogiendo los CPPs. Por eso no hay más. Pero bueno, ahora tendremos más. ¿Dudas de esto que acabo de hacer? ¿Habéis entendido cómo funciona? ¿O hay algún paso de aquí que se os haya escapado? ¿No hay más? ahora la dependencia de app o de bp.c ahora no va a buscar una regla antes teníamos bueno, teníamos que app depende de todos los objetos y cuando tú pones la dependencia busca una regla que los genere aquí no busca reglas que los genere aquí estoy generando todas las reglas genero todas las reglas de dependencia es decir, yo hago un for each que coge cpps uno a uno y para cada cpp genero una regla que dice este cpp genera un punto o como todo esto genera dependencias esta app de aquí depende de los ovejotas y cada uno de esos ovejotas tiene su dependencia de su punto c cpp o sea, la app depende de un ovejota, dos ovejotas, tres ovejotas cuatro ovejotas, lo que sean y luego cada uno de ellos estará a la izquierda de cada una de estas reglas generadas vale son reglas generadas esto es como las genero en vez de escribirlas a mano dime main no va a tener punto h si lo ponemos así main no tiene punto h daría error porque no estaría la dependencia no estaría el punto h pero es fácil puedo crear un punto h vacío no me cuesta nada a ver, la otra opción es que o te entretengas en ver que punto h existen y hacer dependencias solo de los que existen que tampoco es muy complicado pero habría que añadirle más o bien no lo pones para que no dependa del punto h vale bueno, a ver nos faltan dos cosas aquí yo tengo un fichero f que es el fichero fuente pero yo quiero el punto ovej hasta ahora nosotros lo que hemos estado haciendo para a partir de un fichero fuente que tiene src barra lo que sea barra punto cpp para cambiarlo por ovej barra lo que sea barra punto o hemos usado sustituciones ¿si? esas sustituciones las podemos encapsular en una macro igual que hemos hecho hasta ahora y entonces podemos hacer algo como esto yo llamo a una macro que coja como parámetro mi fichero cpp y lo que genere lo que expanda es ese fichero pero con un ovej adelante y con un punto o detrás que es lo que hemos hecho hasta ahora pero esto lo hago en una macro así que me hago un define ctuo ¿vale? y entonces lo que hago es que solamente voy a recibir un parámetro que es $1 que es el source file ¿si? y entonces lo que tengo que hacer aquí es sustituir en ese source file que recibo el principio que pondrá src barra por ovej barra ¿cómo sustituyo el principio src barra por ovej barra? en el nombre de archivo imaginemos en el $1 yo puedo haber recibido este parámetro imaginemos que he recibido eso y yo lo que tengo que generar como salida es esto ovej barra esto punto o entonces primer paso quiero cambiar este src por este ovej ¿qué hago? make lo tiene lo hemos usado ya en la clase pasada ¿por qué querríamos hacer eso? si lo tenemos más fácil decirle cambia lo que se llama src por ovej que es lo que hicimos la clase pasada ¿cómo lo hicimos? con pad subs vale ¿y qué pongo? ¿coma? ¿qué más? ¿sustituyo src como ovej en dónde? ¿en la nada? ¿o en algo? ¿sustituyo src como ovej en dónde? ¿eh? en dólar 1 en dólar 1 vale tenemos un pad subs aquí como veis es esto pero hay algo en este pad subs que no está aquí ¿qué diferencia hay entre este y este? vale es esto de aquí lo quiero sustituir por esto de aquí en esto de aquí ¿sí? ¿qué me falta? me faltan los porcentajes porque esto tiene que ser un patrón y es algo que empieza por src y sigue con lo que sea algo que empieza por ovej y sigue con ese mismo lo que sea y eso es lo que estoy sustituyendo aquí de modo que es separar este src de lo que sea poner ovej lo que sea ¿sí? ¿pero en las variables esas de src yo mejor incluiría mi tabarra? no pero da igual si estuviera al principio del todo sí pero como al principio siempre tenemos la carpeta src es decir todos nuestros archivos fuentes están dentro de la carpeta src entonces si alguno se llama srcpp.cpp estará en src barra srcpp.cpp no va a ser sin la carpeta ¿vale? ¿se entiende no? lo que hago es eso cojo estos tres caracteres que son lo que pone aquí y lo que sea lo que sea es lo que viene a continuación y esos tres los sustituyo por esto de aquí que es obj que son estos tres y añado aquí lo que sea que es todo esto ojo se me queda esto de aquí tendrá extensión punto cpp ¿cómo cambio ahora la extensión? igual que lo que sea cpp por lo que sea vale pues hago igual al resultado de esto le hago un padsubst y entonces lo que cambio es lo que sea punto cpp por lo que sea punto o en el resultado de haber sustituido ya previamente la parte de delante ¿se puede hacer directamente con un solo padsub? que si se puede hacer con un solo padsub ¿lo dice solo con un? es posible que se pueda pero yo prefiero hacerlo así porque además quiero que esta regla me sirva para dos cosas yo ahora mismo estoy haciéndolo para archivos punto cpp pero de la misma forma puedo hacer que tanto cpp como punto c los dos se sustituyan por punto o ¿cómo lo hago? ¿el? el cpp cambiarlo por un parámetro este de aquí pasa un parámetro que diga si cambio cpp o punto c ¿podría ser? ¿otra opción? otra macro aparte esta llamarla cpp.o y otra c.o no, yo quiero hacerlo no, yo quiero hacerlo en la misma que me valga para ambos dime ¿puedo hacer como así se pone el porcentaje de lo que ya para adelante lo que sea pero con el punto c ya se ha sido o sea, pongo punto c porcentaje 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 y voy a hacer y voy a hacer que lo que sea punto c sea lo que sea punto o en este resultado de aquí ¿por qué? porque si era un punto c y he intentado aplicar este patrón no se habrá aplicado nada porque eran punto c's entonces no los ha cambiado por punto o y ahora los cambia y viceversa si cambio los cpp por punto o ya no hay punto c's el segundo pad sus no hace nada ¿se entiende? es muy simple quiero decir se puede hacer más complicado puedo pasar un parámetro o tal pero muy simple ya está ¿si? ¿se entiende? probamos si funciona pues ya lo hemos puesto aquí ¿no? lo hemos puesto en este for each y ya hemos puesto un call que le pasamos el fichero fuente y eso tiene que generarnos directamente como salida un punto o con lo cual ya no saldrá el barra barra lo que sea sino que saldrá el punto o ¿si? en este solo cogemos cpp's voy a poner un make-p vamos y a ver lo otro como lo he llamado cpp to hpp que todavía está por ahí así que lo buscamos y si os fijáis el main ya depende de objmain.o ¿lo veis? y ya genera la regla con g++ menos c menos o main y esto y lo que le hemos pasado como flags ¿lo veis? he buscado la segunda cadena que tenemos el cpp.hpp que como todavía no lo hemos sustituido él lo está poniendo y así me sirve como herramienta para buscar aquí bueno este ha generado un... esto no depende de nada ahí tenemos otro que veis otro cpp y el otro cpp también nos ha generado correctamente el nombre ¿vale? ¿lo veis? está funcionando bien la macro de sustitución cambia src por obj y cpp por o ¿se ve? ¿esto lo entendéis? ¿esto último o no? ¿sí? ¿vale? nos queda un detalle y es este pero este ya es muy fácil ¿no? porque podemos hacer lo mismo que hemos hecho aquí el ctuo lo podemos hacer ctu h ¿sí? y si alguno está muy atento podríamos haber hecho esto en una sola macro ¿no? ctuo ctu h porque aquí si veis lo que voy a hacer es punto h punto hpp y esto lo que no tenemos que hacer es sustituir nada a ver uno menos ¿sí? porque para coger y generar el fichero punto h a partir del punto cpp o a partir del punto c solo hay que cambiar la extensión mi main main punto cpp depende de main punto hpp y los dos están en la carpeta src o sea que no tengo que hacer todo el lío de cambiar src por vj cojo directamente en mi fichero que me pasarán aquí main punto cpp y cambio cpp por hpp o c por h ¿sí? y ya está con eso ahora mismo si yo genero ahora el main cpp depende depende de main cpp pero no de main punto o vaya aquí sí ¿lo veis? ¿veis la dependencia que me ha generado? mi main punto o en obj y depende de src main cpp y src main hpp ¿sí? si busco ahora el otro que era era este que es una librería que he añadido que no os la he contado aún ahora os la contaré ahí veis la otra no ha generado del punto h aquí pero sí en la regla generada nuestra aquí sí ¿lo veis? depende del cpp y del hpp y con esto ya tenemos un generador para todas las reglas de cpp pero ahora si quiero usarlo para generar las reglas de punto c en vez de punto cpp solo tengo que copiarlo y decir para todos los c's hago la misma operación y lo que tengo que hacer es cambiar el compilador en vez del compilador de c++ y las conversiones son las mismas porque cambio de c a o y de c a h los flags si quiero cambiarlos tendría que poner los cflags y ya está ¿alguna duda? dime ¿por qué has dicho que se siguen generando los archivos cada vez que hago make? ¿qué tiene que ver el que haga for each? el que hago for each es para generar las reglas las reglas son las que deciden si un archivo se genera o no si mis reglas dicen este fichero punto bj se genera a partir de este cpp y este punto h si está generado ese fichero solamente lo vuelve a generar cuando cambian las dependencias el problema que teníamos antes por el que siempre se generaba el fichero es porque lo que habíamos puesto aquí no era el fichero que se generaba se generaba en otro sitio y por tanto como ese nunca se generaba siempre repetía porque no estaba generado el fichero pero ahora si se genera el fichero porque ahora la dependencia es la que toca no era la de antes si yo ahora pongo make no me genera nada ahora hago un make clean ¿vale? borrando la carpeta obj hago make y bueno se genera un desastre vale no existen el punto o el punto o punto o ¿qué ha pasado? hemos hecho un desastre fijaos que lo primero que intenta es compilar la aplicación intenta hacer esto de aquí ¿por qué? ¿eh? ¿no? primero esto de aquí ¿de qué depende? all c's ovejotas y all c's cpp's ¿cómo hemos generado esos ovejotas de lo que depende nuestra aplicación? los ovejotas de aquí fijaos cómo están generados ¿qué le falla a eso? que está buscando la misma carpeta ahora mismo los ovejotas de hecho esto volvemos a lo que os he dicho antes si pongo un make menos p y me voy a buscar la regla que genera game aquí veis que esto es generar game voy a buscar game como objetivo ahí eso son las dependencias de game y fijaos dónde está buscando las dependencias ¿por qué? porque hemos creado unas nuevas reglas pero no las estamos usando para generar los ovejotas esta macro de aquí que teníamos era de antes que simplemente nos generaba all cpp's ovejotas sustituyendo cpp por o y ya está y eso es lo que estamos poniendo aquí no le estamos poniendo que depende de algo que está en ovejota está mal pero ahora que tenemos una macro esto es fácil ¿no? ahí no porque no genera reglas esto que estoy generando ahí no son reglas son solamente nombres de fichero el eval viene cuando lo que genero son reglas y quiero que luego make después las evalúe lo que estoy generando ¿vale? vale y con estas mismas si os fijáis como yo en realidad ahora los ovejotas solo los quiero para esto para ponerlos aquí yo en realidad lo que puedo hacer es coger y hacer así y poner que todos los ovejota todos los ficheros objetos se generan a partir de todos los cpp's y de todos los c's haciendo lo mismo ¿vale? y una vez más como esto es una macro esto es una lista de ficheros separados por espacio añado un espacio más una lista de ficheros separados por espacio pues tengo muchos ficheros los cojo uno a uno y a cada uno de ellos le hago convertir de c a o ¿sí? para generar el objeto y así uso la misma macro y me aseguro de que no estoy cometiendo el error que tenía antes de que generaba los ovejotas de formas distintas ahora esto depende de todos los ovejotas y ahora aquí ya no tengo que hacer este pad subst extraño que tenía yo aquí ¿vale? sino que aquí ahora esto depende de todos los ovejotas ¿sí? mi aplicación se genera simplemente usando el compilador con menos o la aplicación todos los ovejotas y lips ya está por eso antes funcionaba porque las dependencias yo las ponía aquí con src pero hacía un patchoust aquí abajo pero la dependencia estaba mal ¿sí? ¿debería funcionar esto ahora? uy esto no es lo que quería ¿qué ha pasado? en la carpeta src no hay fichero maincpp pero es una dependencia que es lo que nos está diciendo es una dependencia para construir main.o porque main.o depende de maincpp y mainhpp y me dice oye no sé cómo construir mainhpp porque no lo encuentra en el sistema de ficheros y le hemos dicho que main.o depende de eso entonces piensa que lo tiene que construir porque no está en el sistema de ficheros pero no existe simplemente src main.hpp un hpp vacío en el main y listo ¿vale? y ahora sí ahora como veis se compila todo se compila todo y si vuelvo a poner make está actualizado y ojo esto es importante imaginaos que yo ahora borro de obj el main.o solo solo el main.o ¿vale? y pongo make y veréis que solo se vuelve a compilar el que falta main.o solo lo que cambia se vuelve a compilar que ese es el objetivo de make es un objetivo interesante porque cuando nuestra aplicación crezca compilarlo todo va a costar un riñón entonces normalmente si hacemos pequeños cambios queremos compilación incremental queremos que solo se compile lo que hemos cambiado y no todo ¿vale? bien dudas respecto a esto que tenemos alguna cosilla más que ver interesante dime ¿no voy a subir el make file a un pastebin? no voy a subir el make file a un pastebin ya sabéis por qué ¿verdad? lo que sí que probablemente os subiré que no es tan relevante son el código de las dos librerías que uso aquí por si queréis repetir los ejemplos que estoy haciendo yo ¿vale? os subiré tinyptc y os subiré la que he subido ahora que es pico png tinyptc y pico png eso es lo he dicho bien os la subiré porque es así podéis usarlas tranquilamente están libres en internet igual le he hecho un par de modificaciones nada más y os servirá por si queréis coger estos ejemplos y probar vosotros